Un millón y medio de enfermedades respiratorias en lo que va del año, reportan las autoridades de salud. El virus incitial es el que más preocupa. En el país ya se contabilizan más de 200 casos. Su acelerada propagación hizo que las autoridades declararan alerta a María en 38 municipios. Una de las consecuencias más graves generadas por el virus es la bronquiolitis, de ahí la importancia de ser tratado a tiempo. Los más propensos a la enfermedad son los niños menores a 5 años. Este caso de infecciones respiratorias agudas puede emigrar hacia una afectación superior o hacia una neumonía o hacia una bronquiolitis, dependiendo del agente etiológico. Tenemos 38 municipios en donde el 55% aproximadamente de la circulación de los casos ahí, de los que hemos analizado, son por virus incitial respiratorio. En cuanto a los casos de neumonía que no están relacionados con el virus incitial, se reporta un incremento en comparación al mismo periodo del año 2016. He tenido un total general de egresados por neumonía de 15.010 en este año, hasta la semana 35, que llevábamos el año pasado 11.237. Hay un incremento de neumonía, pero en concepto de letalidad también hay un leve incremento. Los 31 municipios que se encontraban en alerta por la gripe H3N2 en los últimos días se registra una disminución de casos. Las autoridades hacen el llamado a la población a consultar las enfermedades respiratorias y evitar la automedicación. Ninguna persona tiene que automedicarse. Por favor consulten todas las instancias. Estamos preparados con el medicamento oportuno para la atención. Es un virus y por lo tanto no necesita antibióticos ni necesita medicamentos sofisticados. El Ministerio de Salud también mantiene medidas preventivas a nivel nacional, pero con mayor énfasis en los municipios que están en alerta a María. En este año 580 personas han perdido la vida a causa de neumonía. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Kelly Ábrego.